Hola a todos y a todas, vamos a ver en qué consiste Design Thinking. En primer lugar me presento, soy Miguel Ángel Vera Mellado, es muy fácil encontrarme en redes sociales, por supuesto a través de la escuela. No solo soy formador, yo soy emprendedor, tengo mi propia empresa desde hace siete años, donde entre otras cosas nos dedicamos a implantar este tipo de metodologías como Design Thinking en distintos clientes. ¿En qué consiste Design Thinking? Bueno, es un proceso que debería llevarnos por el camino de pensar de otra forma, de pensar out of the box, que tiene cinco pasos este proceso. Primero empatiza, entiende a tu usuario, entiende a tu cliente qué necesita, por qué se encuentra bien, por qué tiene un problema, por qué no puede solucionar lo que necesita solucionar. Una vez que has empatizado puedes definir el problema. Entonces, ¿lo que necesita qué es? ¿Es una app? ¿Es una aplicación web? ¿Es una máquina? ¿Es una herramienta? ¿Qué es lo que necesita? Después vas a idear soluciones. Bueno, ¿cómo puedo solucionar este problema que acabamos de definir? Y luego se lo vas a mostrar con un prototipo que finalmente se lo vas a entregar para que lo teste, obtengas feedback y sigas avanzando. No hay excusas para no hacer Design Thinking. Cualquiera puede hacer Design Thinking. Es un proceso, como veis, en sí mismo sencillo, pero bueno, donde hay que profundizar en cada parte para ver las claves de éxito de cada uno de estos pasos y de las prácticas que podemos llevar a cabo. Y esto es para resolver problemas reales. No es un enfoque académico o teórico de resolución de problemas. No, no es un enfoque 100% práctico para solucionar problemas del día a día de nuestros usuarios de nuestra empresa. Es un aprendizaje 100% orientado a la práctica. ¿Qué es lo que nos aporta? Pues no despistarnos con soluciones a demasiado largo plazo, porque en el largo plazo van a cambiar tantas cosas. Vamos a aterrizar más nuestras soluciones al quizá no corto, corto plazo, pero sí a este medio plazo. Es buscar ese equilibrio entre solucionar problemas de la hora y que nuestras soluciones no caduquen demasiado pronto. Hay que buscar ese equilibrio. Eso sería el punto perfecto. No solo fijarnos o escuchar las palabras del usuario o del cliente, también por qué lo dice. Porque está preocupado, porque está cansado, porque está nervioso, porque está estresado. Eso ya te dice por dónde tienen que ir tus soluciones. Y alguna propuesta es lanzar muchas más veces la pregunta por qué no. Si preguntamos por qué hay muchas excusas. Porque sabemos hacerlo así, porque así lo dice nuestro proceso o porque así sabemos hacerlo. Es más interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces de otra manera? ¿Por qué no te ahorras ese documento? ¿Por qué no probar esto? Eso es lo que nos lleva a soluciones más creativas, más innovadoras. A nivel cultural se fomenta ese diálogo directo con los usuarios que por eso también después aceptarán mejor el producto. Minimizaremos el desperdicio utilizando este término Lean. ¿Por qué? Porque como siempre vamos sobre feedback, vamos a cometer pocos errores y si los cometemos serán errores baratos, de corto plazo. Estamos envueltos siempre en esta cultura ágil. Y desde luego Design Thinking está centrado en el cliente, centrado en el usuario. Personalizamos la idea de valor porque no hacemos el producto que al diseñador o al ingeniero le gusta o le apetece o le parece bien. No, no. Hacemos el producto que genera lo que significa valor para su usuario. Por eso damos soluciones acertadas. Ese usuario es lo que gobierna un proyecto de Design Thinking. Esa empatía es muy importante conseguirla. Es tan importante que es el primero de los cinco pasos de cualquier iniciativa de Design Thinking. Design Thinking es una forma de aplicar el enfoque ágil. Y el enfoque ágil es lo que soluciona el contexto de gestión en la transformación digital. Que solo es una expresión de dos palabras. Transformación y digital, ¿no? Digital es fácil, ceros y unos. Tenemos tecnologías, está claro. Transformación es el concepto interesante. Donde las cosas cambian necesitamos un enfoque flexible. El enfoque flexible es el ágil. No es el tradicional. Una de las formas de implementar esta forma de ser ágil es Design Thinking. Por eso es tan importante hoy en día y está tan aplicado en todas partes, ¿no? Importante en Design Thinking, cómo identificar las necesidades, ¿no? Si no sabemos lo que hace falta solucionar, poca solución es buena. Vamos a diseñar, ¿no? Con análisis de datos iniciales, entrevistas, ya sea online, ya sea en persona, saber manejarlas. Mapear los procesos de cliente, los métodos follow me home, ¿no? El shadow win, el ver cómo trabaja un usuario. Incluso grabarle sin que él lo sepa, porque si lo sabe, su comportamiento quizás no es del todo natural, ¿no? Para poder mapear el customer journey, no solo cuando un cliente utiliza nuestro producto, sino todo lo que es el viaje, ¿no? Desde el contacto inicial, la oferta, la compra, el uso, el mantenimiento, resolución de incidencias. Esto es experiencia de cliente, ya no solo experiencia de usuario. Eso también lo tenemos que tener en cuenta en el diseño de soluciones prácticas, ¿no? Al final, Design Thinking es una forma de empujarnos, por no decir solo ayudarnos, a pensar out of the box, ¿no? Es decir, planteate, quita tus prejuicios, planteate un poco a veces las cosas desde cero, considerate un principiante, ¿qué necesita ese usuario? Incluso, ¿quién es? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué no tiene sus problemas resueltos? Esto es la parte de empatizar, ¿no? ¿He comprendido tu problema? ¿Cuál es tu problema? Necesitas una aplicación, una máquina, una herramienta, ¿qué necesitas? Eso es definir el problema, ¿qué tengo que diseñar? ¿Qué tenemos que diseñar? Después, Genera ideas, ¿no? Es la parte más de brainstorming. ¿Cuántas formas distintas hay para solucionar ese problema que acabamos de definir? Claro, como tenemos tantas, tenemos que elegir algunas y trasladarlas a prototipos, que los prototipos a veces se hacen en una servilleta. Esto no es una broma. Hay muchos prototipos que aportan muchísima información a trazo en lápiz y papel y necesitas que un usuario te lo testee, ¿no? Que pase esta quinta fase, ¿por aquí vamos bien? ¿por aquí no vamos bien? Dime si esto es lo que necesitas o si es lo que no necesitas. Hasta aquí este vídeo sobre Design Thinking, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo todavía más sobre Design Thinking, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!